Música Arrancamos Buen día, muy buenos días Estamos como todas las mañanas en nuestro momento express Para darles las alertas del clima 21 grados, 3 décimas Sensación térmica, 18 grados Humedad, 95% Presión, 20 décimas Punto de rocío, 20 décimas Presión, 999,9 hectopascales Y vientos del este a 9 kilómetros por hora Hay poquito viento y del este Entonces se siente el calorcito Para el transcurso del día, esta tarde-noche 19 grados de mínima y 25 de máxima Para mañana miércoles Tormentas, a estar atentos El kit de lluvia a mano Para mañana tenemos 18 grados de mínima Y 25 de máxima Para el jueves lluvia El jueves sí va a llover Así que atentos Pilotín, paraguas Y votas por las dudas 18 grados de mínima y 26 de máxima Para el jueves Estén atentos Nosotros estamos acá Para alertarlos con respecto Al clima y cómo viene la jornada No se muevan de acá Con un solo clic en YouTube Nos encuentra también En el portal Canal 7 Formosa Después de nosotros Ahora enseguidita Viene José Benítez En Nadie como tú Así que su magazine de todas las mañanas Un integral donde tiene todo para divertirse Y por supuesto con la compañía de Chiqui Godoy Después al mediodía tenemos los dibujitos Para entretener a los más chicos Al mediodía tenerlos tranquilitos Toda la diversión Después tenemos la frutillita El postre Lili Dorrego Con su noticiero central Sigue la programación Tenemos película Tenemos fútbol Entretenimiento Nosotros con nuestro instructivo de inglés A las 16.30 Y después puede disfrutar De toda la programación En nuestro curso de la tarde Y de la noche Tenemos también El manto de espiritualidad No se olviden Que están los pastores Para aumentar la fe Ellos también están dentro Del contenido de Canal 7 Y el fin de semana Por supuesto La diversión La alegría Y toda la música De Adrián Ríos No se puede perder los sábados El programa de Adrián Ríos Así que Tenemos todo Para que se entretengan No se tienen que mover del 7 Préndanse del 7 Con un solo clic en YouTube Nos encuentra Nos volvemos a encontrar En un ratito Para seguir alertándonos del clima Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.